Bueno, pues ya lo han visto, Cádiz, el Cádiz de Ángel León, una de las ponencias más esperadas. Estamos muy acostumbrados a que nos sorprenda, aunque parezca una incongruencia acostumbrarse a lo sorpresivo. Pero sí, es así, hace unos años nos hizo bajar las luces del auditorio para la bioluminiscencia del mar, luego cocinó con sal y hoy viene con, si te invaden, comételo. Un poco más, porque tampoco nos ha querido contar mucho más. Le va a introducir, lo va a presentar, una de las grandes del periodismo gastronómico, Pilar Salas, que yo creo que ya está por aquí. ¿O no? Por aquí. Un aplauso para ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es difícil presentar a Ángel León, es difícil presentar a quien año tras año, desde que lleva viniendo a Madrid Fusión, desde 2004, cuando todavía ni siquiera estaban a Poniente, es capaz de poner al auditorio en pie, como hemos visto muchos de los compañeros que estamos cubriendo el Congreso Gastronómico, y aplaudiendo a rabiar cosas tan importantes como traer un nuevo alimento para la humanidad, como es el pláncton. Con cosas impactantes como la luz abisal que llevó al plato, descubrir nuevos ingredientes, descubrir que el mar tiene muchísimo más que aportarnos, reivindicar desde el primer momento algo de lo que ya es habitual hablar en este Congreso, como es la sostenibilidad a través de los pescados de Descartes. Hoy tenemos un nuevo capítulo que descubrir en el mar. Gracias, Ángel León, a Poniente y a su tripulación. Así que déjense sorprender y aprendan. Gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Muy buenas, buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, yo digo que aquí en vez de años se cumple en Madrid Fusiones. Ya estoy metido en los 40. Y le decía esta mañana a mi mujer que tenía los mismos nervios y las mismas sensaciones que cuando empezaba. Esto es un regalo para la vida, ¿no? El que nunca el pescado está vendido. Porque tenemos la suerte de haber elegido un medio y un sitio único. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues mira, hoy quiero contaros un poco nuestros complejos. Y digo nuestros complejos porque a lo mejor en un país donde muchas veces no se valora el fracaso y que se cuenten, yo os voy a contar mis complejos porque a lo mejor os ayudan a que cuando entréis después en la cocina esta noche en el servicio de la noche pues a lo mejor no os sintáis esos complejos. ¿Mis complejos cuáles son? Pues mis complejos son que cuando me enfrento al producto y cuando me enfrento a lo que soy, a lo que cocino, a lo que amo y lo que hago, me encuentro esa palabra maravillosa pero también peligrosa como puede ser la palabra producto porque hay muchos clientes que bajan a Cádiz y vienen a Poniente a conocernos y no se van del todo contentos porque esperaban encontrar producto. Y mi pregunta es ¿cuál es el producto en el siglo XXI? ¿Cuál es el verdadero hedonismo? El hedonismo es coger una angula que es un pescado que viene del mar de los sargazos y que desoba en los ríos y que al final le echamos guindilla y ajo y se convierte en un producto que nos la pone mucho a todos, ¿no? Pero nos la pone por el precio quizás si eso valiera 0,10 céntimos estoy seguro que comeríamos bocadillos de angula pero el hedonismo, ¿no? En el siglo XXI donde todo está contaminado y donde la sorpresa no existe ya viene la gente al restaurante sabiendo lo que va a ocurrir cómo es el compañero qué vino se le va a servir cómo es el plato y entonces pues la palabra sorpresa no existe entiendo y entendemos mi equipo y digo mi equipo y tengo la suerte de venir acompañado por mis tres jefes Luis Calle Alte que se encarga de los platos de Aponiente de toda la asesoría Alan Iglesias que es el jefe de cocina de Aponiente y Chamorro que es el jefe de I+.D. Sin ello nada de lo que me hubiera ocurrido en mi vida sería real así que bueno yo quiero daros las gracias claro hacia dónde va el producto ¿no? y y los nombro a ellos porque tuve un dilema durante una semana no sé si acordáis en el pase con la con el caviar entonces a mí me pasó lo siguiente yo me comí una cuchara de caviar y le decía a mis niños que yo esto tampoco es para tanto ¿no? ponte a pensar y un día se me ocurrió ponerle mayonesa y se lo di a ellos se lo tapé le tapé la mayonesa ellos no vieron la mayonesa le cerré los ojos y se la metieron esto es impresionante pero esto que es tío mayonesa tío mayonesa con caviar digo ¿qué te parece si la mayonesa con caviar se convierte en el primer aperitivo de 2020 de Aponiente? a lo mejor ya le estamos diciendo al cliente cómo entendemos el producto y que hay productos que me parecen bastante más hedonistas que el caviar porque el caviar tenemos caviar en el Instagram en el Facebook y en el Twitter por todos lados y cigalas troncos como mi brazo y carabineros gigantes y mira señores todo no puede ser gigante en la gastronomía ni en la cocina ni todos a lo mejor vamos por ese camino indiscutiblemente lo más bonito es que hay un momento para todo hay un momento para ese producto del cual nosotros somos absolutos defensores del buen producto pero luego hay una realidad del día a día que no todo es festival y que sí pueden ser productos ¿no? nosotros nos hemos basado este año en observar los extraordinarios en intentarnos buscarnos cosas fuera de nuestra realidad cuando nos ponemos a cocinar los cocineros y nos encerramos en una oficina y empezamos a ver cosas de otros colegas y decir que guay este que está cocinando esto y mira en Tailandia lo que se está haciendo mira que guay lo que está haciendo tal y al final tendemos a marcharnos muy lejos de donde vivimos de nuestra cultura de nuestra verdad ¿no? nosotros nos hemos enfrentado al día a día a la verdad absoluta y un día nos dimos cuenta que el jardín más bonito que jamás soñé lo tenía delante de Aponiente Aponiente está ubicado en una marisma salinera en un molino de mareas abandonado donde al final no hemos basado en qué había en nuestra marisma porque de sobra son conocidos los esteros y muchas cosas pero oye tío ¿y si hacemos una cosa? ¿y si nos enfrentamos a la marisma que es un sitio productivo espectacular que se habla poco pero ¿y si nos adentramos en lo que hemos visto todos los días y lo convertimos en un plano en tres dimensiones? ¿y si nos centramos en todas las escalas? tenemos el cieno tenemos la tierra de la marisma como una oportunidad más de alimento como una oportunidad más de buscar productos y de repente empezamos a descubrir una gusana un gusano ya la palabra gusano nos acojona y es una gusana que yo he utilizado toda mi vida para pescar se llama tita pero que el día que la probamos fue cojonudo porque ellos pensaron que era una espardeña ellos pensaban que era una espardeña hay un producto más hedonista que una espardeña que cogemos un pepino marino y nos quedamos nada más que con su estómago oye y si descubrimos un ingrediente que nadie se come que además cuando nos pusimos a investigar la especie biológica científica el nombre nos dimos cuenta que vale 650 euros en Japón y que esa especie formaba parte de la vida de mi cad y de mis mariscadores y tal y empezamos a ver que se cocinan en otras partes del mundo es súper apreciado y que para nosotros es la gusana con la que pescamos las doradas en Cádiz y de repente nos arrancamos la cultura y de repente decimos esto merece la pena ponerlos en Aponiente 2020 esto hay que ponerlo porque si nos ponemos a pensar de lo que puede significar para Cádiz que esta especie se ponga de moda y que empecéis a cocinarlo todos y que sea mucho más barato que una espardeña y que lo metáis en vuestra cocina y de repente se empiecen a generar puestos de trabajo de mariscadores que ya no tienen que recolectar nada se puede cambiar el camino y sobre todo se puede quitar presión otras especies nosotros lo que hacemos es coger la tita ¿vale? que es esta especie es una especie con la que hemos pescado toda la vida en Cádiz para los que son aprehensivos no es una especie de gusana que muerda no tiene dientes por lo tanto bueno es mucho más fácil de coger nosotros lo que hacemos es por favor si nos podéis eso cogemos la especie esto claro ¿dónde lo hemos aprendido? pues bueno lo hemos aprendido en Asia ellos cogen la especie le dan la vuelta le quitan toda la proteína que tienen dentro ¿vale? la limpian absolutamente y ahora mismo lo que nos está quedando es el pellejo perfecto de la tita ¿vale? a partir de aquí lo que hacemos es secarlo o curarlo o curarlo al sol y nos queda pues esto que vais a ver aquí ¿vale? esta gusana tiene un sabor como a muergo o navaja la textura de de una de un pepino marino y y personalmente creo que es el principio realmente en Aponiente de quitar el miedo al cieno y de conocer muchas más posibilidades si yo puedo darle al cliente la sensación de probar una textura como la espardeña con un producto que nunca se ha comido pues quizás a lo mejor es más hedonista una gusana que nadie probó que una espardeña que ya todo el mundo conoce por lo tanto entiendo que el hedonismo es probar cosas que nunca se hayan probado como seres humanos personalmente entiendo que a partir de aquí hemos hecho un plato muy sencillo simplemente hemos hecho un aspic es un aspic que hemos hecho de gusana y los niños me decían chef no podemos hacerlo cocinar un tomate mi arma para que no se vean mucho las gusanas y yo yo les he dicho que no que al revés que lo que tenemos que es trabajarlo con normalidad ¿os hacéis un ajillo por favor? ¿sí? fijaros como es esto que simplemente al ajillo me parece una barbaridad para volverte majareta esto así solo es para tirarte al suelo y luego tiene una cosa preciosa el bicho que es la cantidad de proteínas que tiene ahí ahí ¿os sorprendí o no? ¿chicos? sí os sorprendí ahí tela porque espérate que te voy a dar el micrófono David pues cuando empezamos bueno cuando empezamos Abel Mirko para este hombre por favor mira habla aquí bueno cuando empezamos a ver todo esto pues nuestra obsesión siempre era esa pensamos en el cliente un poco y asusta o sea no hay que engañarse asusta y más a un occidental o un español asusta mucho y nosotros cada vez que intentábamos disimularlo venía Ángel y nos decía no lo quiero más descarado y ya más descarado que un Aspik no podíamos llegar a nada que se ve el bicho entero metido dentro de una gelatina y empezamos a ver que realmente tenía el bicho y nos dábamos cuenta que cuando que cuando nosotros que cuando nosotros lo estábamos limpiando como hemos hecho ahora a partir de la cuarta quinta se nos quedaban los dedos pegados y empezamos a ver que eso tenía un montón de colágeno y un montón de proteína estamos hablando por encima del 70% o sea prácticamente es todo proteína en sí fibra algo que tiene y poco más y empezamos a trabajarlo como trabajamos todas esas proteínas colagenadas que hay en el mar y a partir de aquí pues empezamos a hacer más tipos de técnica un pil pil que monta directamente el ajillo que también nos da esa texturita y sobre todo lo importante que no desaprovechamos absolutamente nada cuando habéis visto que la hemos limpiado habéis visto que ha tirado un líquido ese líquido funciona exactamente igual que funciona la sangre digamos podemos utilizarla para hacer flanes para poder hacer cualquier tipo de espesante para cualquier salsa y nosotros en este caso la estamos utilizando para hacer un pil pil como todos conocemos esto es una barbaridad ahí simplemente tiene el agua que hemos visto de dentro de las gusanas que lo que hacemos es simplemente calentarla un poco y luego lo que hacemos es el propio caldo de cocción de cocerlas para tenerlas más tiernas utilizarlo también a partir de ahí aceite de oliva y nada más esto lo vamos a guardar chicos me lo guardáis para otra otra cosa que que vamos a hacer y bueno el el ingrediente al final es lo que os decía ¿no? a nosotros nos daba mucho miedo pero al final los miedos se quitan cuando las cosas están realmente buenas y cuando te arrancas la cultura este es el aspic que vamos a hacer en Aponiente me hace gracia porque me han intentado convencer por todos los medios pero entiendo que entiendo que realmente es el plato que se merece un ingrediente nuevo y que se nos quiten los miedos esta noche hablaba con con Pedrito Bagás y le decía escúchame Pedro vas a ser el primero en cocinarlo la semana que viene te mando un kilo para allá y espero de verdad espero que en 5 o 6 meses estos se cocinen en muchas cocinas si queréis tener información de cómo conseguirlo llamar a Aponiente al restaurante ¿vale? tenemos un equipo ahí preparado para contestaros dónde se pueden comprar y os informáis ¿vale? si estáis interesados la especie se llama Tita eso es lo más importante la hay en el Mediterráneo en el Atlántico en todos los sitios claro hemos entrado salimos del cieno y entramos en el agua en el agua ya conocemos sin duda todas las posibilidades que tienen los esteros en la marisma desde las corvinas las doradas el camarón los robalos la lisa el cangrejo pero debemos de de prestar atención a un pescado que para nosotros fue un icono que fue la lisa un pescado que antiguamente le llamaban lisas mojoneras en Cádiz que nadie las quería y que nada más que quería la gente que sabía de la mar la gente de la marisma que eran los que conocían la cantidad de grasa que tenía este pescado hay que recordar que tenía tanta grasa que fue el inicio de los embutidos marinos y bueno hemos evolucionado un poco todo esto y como estamos en Madrid nos apetecía hacer algo divertido va a ser uno de los platos de esta temporada vamos a hacer un cocido de la marisma madrileño enfocado en el cocido madrileño nosotros hemos hecho una cosa preciosa que es esto que veis aquí es una papada marina hecha con la lisa exactamente ahumada lo que hacemos es coger todas las barrigas la vamos metiendo por capas y luego la ahumamos con piña a partir de aquí queda esta papada marina que para mí es un sueño luego tenemos una morcilla hecha de caballa sin sangre vale es con tinta negra y arroz y luego tenemos el chorizo clásico de aponiente ahumado con idea de ponerlo en un plato será primero el lo que es el el primer vuelco el pango todos los ingredientes se comerá primero y luego el segundo vuelco es el caldo el caldo pero con una especie que hemos encontrado en la marisma que se llama patata marina es una especie de patata que sabe a tierra y a mar lo cual la metemos en el la está enseñando Luis eso lo metemos en el guiso con el que hacemos el fondo del 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 cocido luego le le agregamos a todo esto pues todo lo normal para hacer un cocido todo lo todo el condumio y de aquel de esto nos queda este caldo que está enseñando Luis es un caldo con sabor a un cocido marinero de la marisma pero con unos fideos muy importantes que se llaman chaetomorfa la chaetomorfa es una especie invasora en Cádiz actualmente en los esteros es una especie que lo que hace para que entendáis robar luz a los enseres y que se se va sedimentando en el fondo de los esteros nosotros la hemos recolectado y nos hemos encontrado con esta maravilla de la naturaleza esto es una locura esto se puede tratar perfectamente como unos fideos de arroz japoneses exactamente igual nosotros lo harinamos lo harinamos y lo servimos como si fueran como si fueran los fideos de nuestro cocido madrileño por eso llevamos el cocido y le agregamos a esto pues nuestra nuestros fideos que van a crujir en boca y que son espectaculares en textura acompañados con el compango y con todos los embutidos hechos con la lisa marimera y bueno ahí quedaría el segundo plato hecho con ingredientes de la verdad de mi vida que es que vivo en una marisma y esto es lo que lo que hay dentro de una marisma pasamos a un a una tercera dimensión en este caso sería la tierra donde viven las plantas halófilas donde ya sabéis viven las famosas salicornias y muchas especies que viven que están sometidos a las mareas y que pueden vivir dentro y fuera del mar y aparece esta cosa esta 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 vista espectacular que a nosotros siempre en Cádiz le llamábamos nardos que en Cádiz le decimos nazarenos porque se parecen a los nazarenos de la semana santa pero que no dejaba de ser una sorpresa y una cosa preciosa hemos descubierto una cebolla marina que vive dentro de la marisma que tiene unas connotaciones espectaculares salinas con sabor a mar y que hasta ahora nunca se había consumido en Cádiz curiosidades de la vida creo que la visión de la propia planta es tan bonita que nadie pensó que debajo había una cebolla nosotros lo que hemos hecho tenemos la suerte de tener un equipo de un agente en San Lucas que se llaman cultivos desterrados que están haciendo un trabajo precioso y nosotros tenemos la suerte de que hemos cogido estas cebollitas y ya tenemos plantada para la próxima temporada poniente pues las cebollas a mí me gustan más grandes a ellos les gusta más en este estado nosotros solamente es un plato de velocidades donde la gente conozca esta nueva especie lo único que le vamos a hacer es poner el pil pil que hicimos con la gusana que es una barbaridad las velocidades que tiene ese pil pil ese sabor a marisma y la textura que tienen estas cebollitas marinas ¿vale? es un es un plato indiscutiblemente de dos ingredientes que nunca se han comido que que no sé están casados entre ellos como nosotros decimos porque es impresionante y la verdad es cuando vengáis este año a Poniente las texturas de esta cebolla muy 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 interesante y pasando a otra a otra cosa dentro de esa marisma existe la rupia la rupia ya la presentamos este año de aquí pudimos extraer uno de los sueños de a Poniente que fue extraer azúcares del mar polisacáridos lo que pasa que como todos los proyectos de investigación empezamos extrayendo esa azúcar la refinamos y cuando llegamos a refinarlo nos encontramos con una azúcar que se insinúa el mar pero al final no deja de ser otra azúcar más de las que estamos acostumbrados a consumir nos sentíamos un poco fracasados después de tantos años de estar buscando el azúcar en el mar nos sentimos un poco desechos por ver que al final teníamos una azúcar más refinada la rupia de repente un día decidimos cambiar el camino de la investigación y con David se nos ocurrió decir oye y si hacemos una azúcar pura ¿cómo la haría una empresa cualquier persona que no puede refinar la azúcar? y a partir de aquí cogemos la rupia la recolectamos la secamos al sol para extraer el agua la rompemos la metemos en una olla le agregamos calcio para corregir el pH del agua y de las algas a partir de ahí la tenemos cuatro horas a 60 grados luego subimos el fuego a 70 grados durante 30 minutos para quitar toda la proteína desespumamos y directamente pasamos al rotaval y a partir de aquí nos encontramos una de las cosas más bonitas que me han pasado en la cocina que es que hemos descubierto una miel de mar es impresionante la textura que tiene esto esto es una locura que nos ha regalado la marisma y que nos ha regalado sobre todo el creer ¿no? que está todo por descubrir por hacer esto es una barbaridad es una sabe a miel pero tiene matices de sal y claro teníamos la miel pero ahora yo cuando descubrimos la miel yo me acordé de que yo había visto en mi vida alguna vez en mi vida había visto un panal en el mar y a partir de ahí pues hemos descubierto este alga que ya mucho conoceréis donde vais a ver que debajo de este alga está el panel de mar que estábamos buscando por eso lo que hemos hecho en Aponiente ha sido hacer un panel marino con este alga y lo que vamos a hacer es rellenar nuestro panal porque tenemos las abejas cacharradas tan malitas y vamos a llenar este alga esto pues va a ser uno de los ingredientes que acompañará algún plato en la próxima temporada 2020 a mí personalmente yo le decía todo el día a los niños oye cómo cómo cocinamos el panal el panal marino y ya conocéis esto que son las huevas de la lisa esto es una locura al final es lo que le decía David muchas veces lo sencillo un producto tan salado como como las huevas los salazones pues va súper bien con con la miel y lo que se hará pues será se cogerá un trozo de panal y se pondrá en el plato para acompañar a los salazones o a una carne o a cualquier cosa así que bueno tenéis que acercaros este año para para conocer el el sueño de de llevar un panal marino al mundo de a poniente y por último pues quería enseñaros un proyecto que nada tiene que ver con todo lo que estamos haciendo pero que si tiene que ver con 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 los niños nosotros nosotros siempre nos preguntábamos que al final dando de comer 25 clientes diariamente trascendíamos muy poco y que cómo podíamos hacer que los que los niños comieran pescado claro al fin y al cabo somos cocineros que llegamos a muy poca gente por eso tuvimos la suerte de unificarnos con el grupo compas es un grupo de restauración que da de comer a millones de niños en comedores diariamente y ellos me me dieron la oportunidad de de intentar evolucionar la alimentación en el país hemos estado trabajando durante casi dos años para poder llevar y presentar este proyecto es un proyecto que actualmente ya están comiendo casi 900.000 niños diariamente en comedores todo lo que os vamos a contar pero que nos hacía mucha ilusión desvelaros hemos descubierto una pasta que tiene un 80% de pescado y no lleva gluten ni harina y os aseguro que ningún niño del mundo se va a dar cuenta que está comiendo pescado luego hemos hecho hemos conseguido con esta técnica es una técnica donde hemos encontrado una proteína en el pescado que hace que no tengamos que meterle aditivos a todo lo que os vamos a enseñar sino es la propia naturaleza la que actúa esto es una pizza donde la pasta la masa está hecha también con un 85% de pescado esto que veis aquí son patatas fritas hechas con un 75% de pescado esto que veis aquí es un lomo ¿vale? hecho también con un alto porcentaje de pescado luego aquí tenemos las alitas de alitas de pollo y el propio muslo de pollo con idea de que como veis está todo hecho con 100% con pescado hemos buscado pescados reales sabiendo los precios que se pueden utilizar hoy día para dar de comer a los niños en un comedor sobre todo todo el trabajo está hecho con fogonero y con con merluza y hemos tenido la suerte que el grupo compa nos ha dado la oportunidad de soñar con que en el año 2021 estemos dando de comer a casi dos millones y medio de niños diarios y sin quererlo pues hacer un guiño a la alimentación y que los niños coman pescado de otras formas si no es directamente porque no se admiten y porque no se puede llegar a precio pues sí hacer cosas que el niño pueda comer pescado de una forma divertida y nada deciros que es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión que nos ha llevado mucho trabajo poder industrializar todo esto es muy complejo no es una cocina como la nuestra donde hay 40 cocineros trabajando y luego la posibilidad de que es algo que se puede regenerar perfectamente en cualquier comedóico y cualquier cocinero que trabaja en el mundo de las colectividades pues pueda dar de comer proteínas de pescado todos los días y poco más que contaros poco más que contaros que muchísimas gracias por dejarnos contar un año más en qué momento estamos os esperamos en Cádiz en Aponiente vuestra casa muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias